El principito, día 31, Tukishakagesmida, señor, le dijo, ¿me permitiría preguntarle una cosa? Te ordeno que me preguntes. Se abrió a decir el rey, señor, ¿sobre qué ejerce su poder? El rey, con su gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. El principito estaba sorprendido. ¿Sobre todo eso? Volvió a preguntar el principito. ¿Sobre todo eso? Respondió el rey. ¿Y las estrellas le obedecen? Naturalmente, le dijo el rey. Y obedecen enseguida. Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor, como una mariposa, y el general no ejecuta la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? La culpa sería de usted, le dijo el principito con firmeza. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede hacer, dijo el rey. ¿Hanbondo truceo? Señor, le dijo, ¿me permitiría preguntarle una cosa? Te ordeno que me preguntes. Se aprobó a decir el rey. Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? El rey, con su gesto sencillo, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. El principito estaba sorprendido. ¿Sobre todo eso? Volvió a preguntar el principito. ¿Sobre todo eso? Respondió el rey. ¿Y las estrellas le obedecen? Naturalmente, le dijo el rey. Y obedecen enseguida. Me gustaría ver una puesta de sol. Deme ese gusto. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor, como una mariposa. Y el general no ejecuta la orden recibida de quien sería la culpa, mía o de él. La culpa sería de usted. Le dijo el principito con firmeza. Exactamente. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede hacer, dijo el rey. Yo voy a encontrar un salmón conmigo. Gracias.